Música Solito alumno, 43, 43, 63, 87, 86, y ahora vamos a la línea. A la línea, a la línea, a la línea, a la línea. ¡Jajaja! ¡Ya, con la mano! ¡Ya, con la mano, para que no crees tanto! Hay que grabar el King, triunfador, triunfador, dijo a mi mamá que no se ve a jugar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 reliably jaja Perdona laesa yagi Siento que la lleve así ¡Uh! De acuerdo ¡¿87? No. ¡Ah! ¡Uhh! Toma Fer. ¡Oh! Misaa ¡Ya! ¡Ug en up! ¡No te estás ganando Kevin! en este juego TACA TACA ¡Ah, bien! Señor postulante, por favor, gracias Mira, un de dos, tres, tres, uno, dos y la otra pelota se la llevó